mis queridísimos brufans bienvenidos nuevamente a este espacio semanal de las cerdes como ya es costumbre de cada ocho días y hoy que estamos en mes patrio vamos a cumplir una de mis fantasías más cerdas que es probar la fabulosísima mítica y legendaria torta de chiles en nogada así es lo que ya escucharon muy bien torta de chiles en nogada venimos aquí a lonchería bravo muy cerca del ángel de la independencia la corena contemoc para ver de qué se trata para ver si realmente es tan buena como dice vamos a ver qué tal está y por qué no a dar nuestro veredicto acompáñenme vamos a ver el gurú de la lonja lonja fans tenemos ya la carta de loncherías bravo y vemos que tenemos mucha comida exótica pero más tenemos desde el famosísimo suadrín tenemos la parte de un pambazo de polvo tenemos milanesa de calamar en torta y tenemos vamos a ver qué tal están esas tortas que nos dicen porque la vez que ya muero por ganas de probar vamos a ver si así es cierto lo que los comentarios dicen vean nada más como la sirven o sea la crema del chile en nogada va por fuera su respectiva granada no puede faltar vean nada más esta cosa huele vamos a darle una tajada con cubierta que nos acaban de proporcionar a ver qué tan buena está vamos a probar solamente una pequeña parte de esta torta y es mi fantasía hecha recién definitivamente han cumplido mi fantasía torta de chiles en nogada riquísima señores vamos a probarla un buen gordo la tiene que comer con las manos con las manos está para chuparse los dedos pues queridísimos lonja fans de verdad no se pueden perder venir aquí uno se puede imaginar que porque está el pan bañado en la crema pues bueno no va a saber feo se va a aguadar obviamente hay que comérnosla rápido al momento pero de verdad está buenísimas 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 si realmente son amantes de la comida mexicana si son expertos culinarios en el tema de los chiles en nogada tienen que venir a probar porque el chile en nogada que hacen aquí está buenísimo pero adicional a esto en torta por dios como buen chilango tenía que venir a probarla con japan ya nos encontramos aquí con nuestro queridísimo amigo emilio ríos que nos hizo el favor de invitarnos a su lugar con japan ya nos encontramos aquí con nuestro queridísimo amigo emilio ríos que nos hizo el favor de invitarnos a su lugar de las delicias que nos hace emilio por favor cuéntanos de quién o de qué mente retorcida y obesa salió el tema de la torta de chiles en nogada pues los chefs del lugar se llaman luis serdio y bravo bucans principalmente viene de luis él es de puebla y bueno está el concepto de alonchiría comida callejera tortas comida urbana por qué no meter un chile en nogada meterle una torta oye está delicioso cuéntanos qué otras delicias son su especial diferenciador pues tenemos el pambazo de pulpo la torta milanesa de calamar el sudadero definitivamente está delicioso igual pueden venir a probar los postres de la casa flan las nates conchas rellenas uff riquísimo oye y por último cuéntanos cuánto tiempo llevan y también si nos haces favor de decirnos dónde te podemos encontrar redes sociales horarios dirección para que nuestro público y nuestros local fans vengan a visitar la lonchería ya abierta ya cuatro años nos pueden encontrar como lonchería bravo en todas las redes sociales y tenemos los horarios todos los días abrimos a las 9 hay horario de desayunos de 9 a 1 y la comida es de 1 al cierre cerramos lunes y martes a las 5 domingos a las 6 y de miércoles a sábado a las 11 de la noche perfecto milio bueno pues lonja fans no dejen de visitar lonchería bravo porque está uff buenísimo besos yo venía aquí a buscar esa delicia que tanto estaba deseando probar que es la torta de chiles enhogada sin embargo me encontré otras delicias más que no podía dejar de probar obviamente mis felicitaciones al chef y al lugar completo que se dedica a hacer este tipo de cosas deliciosas para nosotros los comensales la gente que ama la comida señores les agradecemos muchísimo sus suscripciones sus likes y sobre todo que nos sigan nos comenten nos escriban por inbox para saber a qué lugares ir y cuáles son sus favoritos señores síganos compartan por favor los vídeos para que más gente llegue y nos conozcan así como ustedes ya nos conocen besos a los gordos etc y y i y y Gracias por ver el video.